¿Qué hubiera pasado si en ese auto, obviamente los policías no sabían que pasaba en el auto, lo único que sabían era que el auto estaba escapando? ¿Qué hubiera pasado si en realidad, si en lugar de encontrarse con ese panorama, hubiera sido delincuentes? ¿En qué casos se justifica la acción y en qué casos no? Creo que lo que no hay que hacer es caer en el facilismo de opinar para gustarle a la opinión pública. Me parece que lo que hay que hacer es esperar a que se produzcan las investigaciones y sobre la base de datos ciertos producidos a través de una investigación, recién ahí opinar. Si no, lo demás es caer en el facilismo y en la demagogia de decir algo para quedar bien. Pero no hay mucho misterio acá. Creo que coincidieron todos los testimonios acerca de lo que pasó. La chica herida, el que manejaba el auto, los policías. Creo que está bastante claro lo que pasó. Bueno, pero tengamos en cuenta que lo que estamos conociendo hasta ahora son testimonios más que nada de trascendidos. Porque lo que vale en definitiva es las declaraciones de la justicia y las declaraciones de la policía. Yo sería cauto en esperar a que lleguen las declaraciones oficiales, que son las que valen. Las que valen no son las que se hacen en prima facie de caliente en un medio periodístico o a un amigo pasó tal o cual cosa. No, no, no. Lo que vale es... Yo estaba basado en las declaraciones que se realizaron a la justicia. Claro. Me basaba en eso. Sí, perdón. No, que el pedido este de informe justamente que hacen los concejales, aparte de los asuntos internos que también está trabajando en el tema, ¿cuánto aproximadamente demora? Porque siempre nos quedamos con los pedidos de informe y los pedidos de informe, pero nunca tenemos el informe en sí. ¿Y cuánto tiempo aproximado puede llegar a demorar esto? De parte de un organismo municipal o del ejecutivo municipal, en este caso de la Secretaría de Protección Ciudadana, hay un plazo de 30 días. Yo creo que la contestación va a estar antes. También depende la Secretaría de Protección Ciudadana para contestar algunos de los interrogantes que están en ese proyecto, consultar con la policía bonaerense, que bueno, eso será lo que puede llegar a demorar un poco más. Pero en lo que hace a las cuestiones estrictamente que hay algunas preguntas referidas a la Secretaría de Protección Ciudadana, creo que se pueden contestar sin demasiada dificultad. Correcto. Juan Pablo, estamos hablando con el doctor Juan Pablo Froli, que es presidente del Consejo Deliberante e intendente interino por estas horas. Con respecto a ese tema, ¿es la justicia la que va a determinar si la policía actuó bien o actuó mal? Y la otra pregunta, más allá de la justicia, ¿desde el ejecutivo se puede tomar alguna medida? Es la justicia y es la policía a través de asuntos internos. No te olvides que puede no haber delito, puede haber una irregularidad administrativa, lo que cabe que dentro del ámbito de la policía se realice un sumario administrativo que corresponda a alguna sanción en cuanto al empleado, aun cuando esa irregularidad no constituya un delito. Correcto. En ese sentido es la policía quien investiga y quien determina las responsabilidades. Y respecto a si eso constituye o no constituye un delito, es la justicia la que debe determinarlo. Correcto. Juan Pablo, por otro lado, en la última sesión estuvieron tratando el tema del tren, y de la cantidad de despedidos también, ¿qué conclusiones pudieron sacar? ¿Qué es lo que se aportó en la sesión? Bueno, lo del tren es una historia de larga data que arranca allá en la década del 90, con la famosa frase del entonces presidente Carlos Menem, que decía Ramal que para, Ramal que cierra, y que empezó en el año 92, 93 en la ciudad de Tandil, con cerca de 70 despedidos, y posteriormente el cierre del tren de pasajeros de Tandil a Constitución. En aquella oportunidad hubo movilizaciones, hubo reclamos gremiales, a mí me tocó circunstancialmente hacer, yo era un abogado recién recibido, pero Juan Manuel Cacela, que había sido ministro de trabajo de Raúl Alfonsín, fue el abogado que tomó los casos de los trabajadores de Tandil a través de un estudio de la ciudad de Avellaneda, y que trabajaban en Capital Federal, y yo un poco les hacía de nexo para poder acercar determinados papeles o hacer de corresponsal un poco en Tandil. Ya en aquella época se produjo un desmembramiento terrible. A mí me quedó algo porque he trabajado y he trabajado con varios gremios, he trabajado con docentes, he trabajado con empleados de supermercados, con distintos gremios de trabajadores, y la verdad que me quedó, yo era muy jovencito, y sobre todo como abogado mucho más joven y inexperto, la profunda vocación que tiene el trabajador del ferrocarril, sobre todo el maquinista. Yo recuerdo había dos hermanos, los hermanos Romero, Carlos Romero sigue estando y ahora está otra vez en la desgracia de ser despedido por segunda vez, y no cualquier otro trabajador cuando va a un estudio jurídico en busca de solucionar un problema de despido, muchas veces lo que se busca es que la indemnización sea justa, y en este caso, en el caso del ferroviario, nunca se va al estudio jurídico para discutir la indemnización, lo que va es a querer conservar el trabajo porque le encanta su trabajo, le encanta su trabajo más que a cualquier otro trabajador. Yo recuerdo que Carlos Romero decía sueño todas las noches y extraño cuando voy llegando, no me acuerdo si era el cruce de Cañuelas, el cruce de Esteban Echeverría, y bajo la bocina y hago sonar la bocina en ese cruce y todas las noches sueño que estoy pasando por Esteban Echeverría haciendo sonar la bocina, y realmente era emocionante escucharlos como el dolor de no poder seguir trabajando en algo que aman. Al margen de esta nostalgia, Juan Pablo, la realidad es que hoy... Y hoy se vuelve a pasar lo mismo. Después de 25 años, pero bueno, ellos mismos lo dicen, es una sucesión de gobiernos que no han sabido comprender lo que significa el tren. ¿Y cómo crees que actuó Lungui en este caso respecto de la defensa corporativa que podría haber hecho por los trabajadores o por el tren a Tandil? ¿Crees que se puso al hombro...? No creo que sea una defensa corporativa, me parece que es una defensa de algo que toda la ciudadanía... ¿Crees que se puso bien en el reclamo...? No es de una corporación, es de una ciudadanía que creo que sentimentalmente quiere que el tren siga existiendo, el tren de pasajeros en Tandil, y que lamentablemente, por causas que desconocemos, en este momento hay una decisión que está dejando sin trabajo a los 14 trabajadores y eso va a traer como consecuencia indefectible el cierre del ferrocarril. Y el doctor Lungui ha estado haciendo gestiones... ¿Las suficientes? Sí, las suficientes dentro del marco de competencias que fue el intendente de hacer. Es hacer gestiones, se han hecho gestiones en la provincia, se han hecho gestiones en la Nación y hay incluso en este momento gestiones iniciadas pendientes de concretar en resoluciones. Se ha hablado con el Ministro de Gobierno de la provincia, se ha tenido contacto con Trenes Argentinos, se ha tenido contacto con... se va a tener contacto en el día de hoy con Ferro Sur. Hay distintas gestiones que se están realizando para tratar de ver, al menos, en cuanto a los trabajadores, un impas de 90 días para ver si se puede encontrar alguna otra solución porque hay posibilidades o lugares a donde los trabajadores pueden conservar su trabajo a través de un traslado. Y también creo que la cuestión de fondo que es seguir trabajando para que si hay problemas a solucionar en el estado de las vías que se solucionen, pero a la larga o a la corta que el tren siga existiendo de Tandil a la Constitución. Seguimos dialogando aquí con el doctor Juan Pablo Froli que había quedado pendiente. Juan Pablo, ¿qué pasó con esta cuestión y este debate acerca del centro comercial en Don Bosco, del emprendimiento? ¿Se va a volver a tratar? ¿Están buscando consensos? ¿En qué instancia se encuentra? El expediente en su momento estuvo en las comisiones candentes para ser tratado y en una de las dos oportunidades en que se puso a consideración como para llegar al recinto para el debate se consiguió el consenso que nosotros estábamos buscando que era decir una mayoría un poco más especial que la que habitualmente se necesita con la mayoría simple de 11 concejales. dijimos 13, 14 concejales que signifique no porque sean 13, 14 concejales sino que fuesen por lo menos dos o tres fuerzas políticas representadas en el Consejo Deliberante de la ciudadanía de Tandil que estén de acuerdo con esto y no una sola fuerza política que es un sector muy parcializado de la sociedad. No hubo consenso en ninguno de los dos momentos en que se insistió con el tratamiento y sigue en la comisión para ver si algún adicional a lo que tiene el proyecto algún complemento que pueda ser propuesto por alguien de la oposición puede llegar a modificar la intención del voto de las distintas bancadas. En su momento recuerdo bueno Corina Alexander estaba dispuesta a votarlo en tanto y en cuanto los fondos que se recauden por el convenio urbanístico sean afectados a una obra de hidráulica dentro del mismo sector de la zona de Don Bosco. Tengo entendido que también Claudio Orsinger estaba dispuesto a votarlo en tanto y en cuanto haya alguna otra. Bueno, hay que ver si de parte de la oposición hay propuestas en este sentido para ver si se puede destrabar. Creo que tal como está en este momento es muy difícil que pueda ser vuelto a tratar salvo que el iniciador de la propuesta desista de ir al departamento deliberativo para conseguir lo que es una excepción con convenio urbanístico y encare por otro lado que es construir lo que en ese lugar se puede construir que es creo que 16 unidades en vez de 32. Correcto. En ese caso si la decisión es construir las 16 unidades no se necesita ni excepción ni convenio urbanístico eso está permitido hacer en el lugar. Correcto. Está el doctor Juan Pablo Fraulich con nosotros presidente del Consejo Deliberante y ahora intendente interino por la licencia del doctor Lunghi. ¿Hasta cuándo tiene vacaciones el intendente? Hasta el 4 de marzo inclusive. 4 de marzo inclusive. Bien. ¿Vos te has trasladado tu despacho abajo? ¿Hay mucho que firmar? ¿En qué consiste un poco la...? Hay mucho que firmar hay muchas reuniones está Julio Elichiribetti armando reuniones y coordinando todo. Lo del gesto picoteo me dio la sensación de... Te come la cabeza. Ah, como un pajarito Elichiribetti. Y lo que pasa que uno... Un vicio de profesión es yo tengo la computadora en el Consejo Deliberante con todos los archivos cargados ahí así que cuando tengo que escribir generalmente yo escribo sobre texto escrito y tengo que hacer una ordenanza y agarro una ordenanza medio parecida y voy trabajando sobre esa y copio y pego y tengo todos los archivos todas en la misma computadora. Pero hay algo que le dicen la nube que se puede tener todo y vos desde cualquier computadora lo bajás. No, yo lo único que tengo es lo que decía León Sadi ¿te acordás? ¿Cómo era Ramón? Las nubes de Úbeda. Las nubes de Úbeda. Yo estoy en las nubes de Úbeda de eso no entiendo mucho. Bueno, me importa. Lo tengo a Diego ahí en... Coso que cuando necesito algo Diego o Quique son empleados de ahí de la... Haceme esto. Y cuando estoy en casa Tomás. Tomás. Y si está Santiago o Delfina Delfina me haces esto y le digo tu, 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 tu. Algo entiendo. Subís todo a Google Drive lo tenés ahí o es cualquier otra. Sí, sí. Pero a veces se complica. Cuando se complica es bueno tener un joven cerca. No, seguro. Nos salvan totalmente. Porque aparte si no lo saben enseguida empiezan a investigarlo y en dos minutos no, eso de la computadora con el Ichiribeti lo persigues a la computadora porque el Ichiribeti está abajo y yo la computadora la tengo arriba. No, 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 no. Escapa del Ichiribeti usted. Escapa, sí. No, yo escapado del Ichiribeti. No, no, no. No, no, no. No, por las dudas qué sé yo. Juan Pablo ¿cómo va esto del Consejo Deliberante? ¿Cómo va el trabajo para... Bueno, se está trabajando para que finalmente podamos si se puede en el 2019 cada uno podamos votar más cerca de donde vivimos? circuitos electorales circuitos electorales de lo que se viene trabajando ¿cómo está este tema? Es un proyecto que ha sido presentado por una ONG fue presentado en el Consejo Deliberante a través de la Banca 21 y se está trabajando en conjunto con el Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad estamos próximos ahora a firmar un convenio para que ellos puedan avanzar porque obviamente la parte técnica quienes la van a manejar son ellas pero hay una firme decisión política de todos los sectores de avanzar en ese sentido ha estado interviniendo las autoridades del Partido Justicialista las autoridades del PRO del Radicalismo todos los sectores representados en el Consejo Deliberante así que yo creo que va a avanzar hay que ver porque tengo entendido que para poder implementarse en las elecciones venideras del 2019 tiene que estar terminado antes de abril de este año por eso se han reunido durante todo el verano con misiones con 40 grados de calor hay que ver si se logra ojalá que sí si se logra llegar con el proyecto armado antes de esa fecha para que pueda ser no entendemos bien tampoco por qué para esa fecha faltando un año un año y medio para la selección ¿hay tiempo también organizar y estructurar la ciudad para que en los domicilios actualizados de las personas cada uno vote en la escuela más cercana? en eso se estaba principalmente Matilde Vide que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos tengo entendido que estaba tratando de combinar algún viaje a la ciudad de Buenos Aires con las autoridades de la nación que están trabajando en esto también para ver si bueno podía concretarse finalmente para que en las elecciones del año que viene el 2019 pueda ser ya utilizado si utiliza no lo barría en 10.000 lugares la verdad que sería bárbaro que se pueda autorizar y en ese sentido hay unanimidad de todos los actores sociales que están participando en la necesariedad de este método bien Juan Pablo te agradecemos mucho buena gestión bueno muchas gracias ¿te dijo algún consejo el intendente? hacía mucho calor y me dijo por favor que llueva y ahí está anoche lluvió o sea que no le dejó encargado usted la lluvia por supuesto no se cumple vos te acordás que cuando asumía Hugo Escribano siempre había incendios para prevenir una buena lluvia no viene más iba a preguntar si el síndrome de Hugo Escribano ya se había extinguido aprendemos de la experiencia de los otros Hugo era muy buen intendente interino pero le tocaban los incendios así que yo por las dudas lo primero que hago cuando asumo una llueva un poquito de agua bueno eso viene en este caso vino bien es que usa los dedos igual si ese día son largos si ya sé gracias Juan Pablo gracias muchas gracias el doctor Juan Pablo Frolic que es presidente del consejo del liberante y ahora durante esta semana y la próxima también es intendente interino nosotros nos vamos a una pausa ya seguimos gracias a todos gracias a todos gracias a todos